Nos vamos al baño, adiós. Fogwill, el autor de Los Pichiciegos, del cuento de culto muchacha punk. Fogwill está por llegar. El documental Fogwill, el último viaje, producido por la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas y el programa Tave de las Cumbres Iberoamericanas, fue presentado a la prensa en la Casa de América de Madrid. Era como una obligación el rescatar ese material, que se conociera, darlo a conocer, porque era un material especialmente rico por las circunstancias que se habían dado. Porque viene el premio Clarín, que es un premio ideal a los boludos, para que compren los boludos. Provoca para que la peña se mueva, para que se le mueva la cabeza, ¿sabes? O sea, su provocación es como un alimento para todos nosotros. Algo que tampoco no entiendo por qué se sigue viendo a Fogwill como un provocador, yo creo que la lectura es que la sinceridad sigue siendo un acto de provocación. Un relato documental que revela las claves del personal mundo narrativo y humano que se escondía tras el autor de Los Pichiciegos y Help A. El aporte de los fotógrafos y de saber que tenemos en este momento quizá uno de los archivos fotográficos más grandes de Fogwill. Y creo que ahí es cuando se empieza a concretar en términos de un elemento completo. Miré sus fotos, lo primero que recibí fueron sus fotos, ¿no? Sus fotos en blanco y negro, sus fotos de color, sus fotos con esa locura en los ojos. Y me llamó mucho la atención porque eran muy contundentes de lo que él era, ¿no? Una conversación sin orden ni convenciones, sorpresiva y a ratos delirante, donde Fogwill se iba a mostrar tan lúcido como provocador. Me aguantaba las ganas de cagar y me cagaban en el Centro Cultural de España. Y luego lo que más me gusta, yo también soy periodista, es lo que consigue Gustavo en ese encuentro con él, de sacarse del rol de periodista y poder entrar a un diálogo. Consigue otro Fogwill que no está acostumbrado al mamoneo de la gente, de la crítica, que lo elogia o que lo desprecia, sino que Gustavo consigue otro Fogwill. ¿Y ustedes no lo perciben porque no sé qué represión padecen? Si uno experimenta cotidianamente la sinceridad, me parece que impide esa bola que inmoviliza, que es el rencor. Bueno, yo soy un Fogwill con 34 años, o sea que... No he influido, pero soy un Fogwill con 34 años. Muchas gracias. A vosotros, guapos. Ha sido esto una experiencia hermosa, pero sobre todo porque dio origen a una ceremonia de la amistad. Muchas gracias. Gracias.